Nuestro Strench no murió combatiendo a Thanos. Estábamos en guerra. Mientras los demás nos unimos para detener a Thanos, Steven, como siempre, decidió hacerlo solo. Recurrió al Darkhold. Empezó a deambular. Esperaba encontrar nuestra salvación en el multiverso. ¿Y qué crees? No fue así, pero él no paró de deambular. Una noche nos convocaste. Confesaste que habías estado deambulando. Y en tus palabras, todo se salió de control. Nunca nos diste detalles de lo que pasó, solo que inadvertidamente habías detonado una incursión. Tú, nuestro amigo, habías causado la aniquilación de otro universo. Todos murieron en esa realidad. Los mató. Steven renunció a la maldad del Darkhold y nos ayudó a encontrar el libro de los Vishanti. Un arma que usamos todos juntos para derrotar a Thanos. Pero quedaba una última amenaza.